buenas buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de un sueño familia viajera esta vez les vamos a contar que nos estamos dirigiendo hacia el chaltén la capital nacional del trekking y hay unos tremendos paisajes en la ruta pero no todo es color de rosas tuvimos un inconveniente y se nos derritieron los cables así que no se pierdan lo que nos pasó bueno no andaba la bomba no funcionaban las luces no sé de un momento para el otro y después me puse a mirar y como que empezamos a sentir olor a quemado que vamos a aprender fuego malos síntomas no no sé ahí tenemos un problema en el 12 voltios nos quedamos sin si a lo único que tenemos es 220 para eso se derritió sí sí se está derritiendo todo acá el tel está prendido ahora el 220 está andando bien el 220 anda bien el problema lo tenemos acá en el 12 voltios si hace chispa no se asusta no sé si por mucho consumo tengamos en cuenta que anoche anduvo todo el día el 20 y también estoy pensando el 20 es verdad mira mira esto es verdad a ver todo revetido todo derretido mal por lo que me imagino se juntó positivo y negativo y está produciendo un corto pero se tiene más cinta que cable no era el embellecimiento esta es la cinta que arma el forro se puede decir para que no se vean los cables de la caracolita estamos conociendo la caracolita en su punto más profundo claro de cómo es las conexiones sebastian y acas que son un poco peligrosas no nada mira escucha me hace cuánto está armado esto y hace más de un año no menos porque lo solucionamos en lo de lucha te acordás pero bueno bueno pegado no hay nada pero para mí un falso contacto quizás estaba produciendo un calentamiento o algo por el estilo el culo así que vamos a conectar por fuera y vamos a ver si funciona o quemamos el regulador vos pensás que quemamos el regulador no 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 yo soy optimista que no se quemó nada hay que pensar en positivo leerlo lo está leyendo es indicando todo bien pero no sabría decirte si está funcionando o sea hacer la prueba de fuego y prender cualquier luz prendo vamos a ver el 220 estaba funcionando tranqui acá voy a aprender la luz del comedor será bueno vamos a ver 1 2 2 3 bien 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 lo viste antes de tiempo lo no no lo espolía porque yo aprendí la luz y empezaste a gritar yo todavía no enfocaba el razonamiento a mí me dijiste amor no puedo lavar los platos porque no por haber los platos porque no No hay agua. ¿Por qué no hay agua? Porque no anda la bomba. Claro. ¿Y la luz del baño funciona? No, tampoco. Uy, digo, entonces vos desconectaste acá arriba. Y después, una cosa me llega a la otra hasta que lo tenemos. ¿Cómo funciona la cabeza del ser humano? Una cosa que me gusta. Bueno, vamos a solucionar todo esto, Che. Un desastre. Bueno, hay un montón de ropa que estuvimos lavando. El tema empezó, que yo quería lavar los platos y hay que prender la tecla esta de la bomba. Y entonces, vamos a hacer la prueba. Ahora sí, todos los platos sucios. Voy a prender la bomba. Ahí está. Y ahora, en teoría, prendo la canilla. Perfecto. Bueno, y ahora no me queda otra que lavar los platos. ¡Gracias! 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 Y llegamos al Chaltén, finalmente. Después de cruzar una parte del pueblo, nos encontramos con semejante río. La verdad que nos llama mucho la atención su color. Y estas vistas impresionantes de los glaciares, del Fit Roy, esas montañas. No, la verdad, increíble. Amor, no sabes, por lo que leía en un cartel de por allá atrás, no sé si tendrá algo que ver con el agua. Para mí lo del agua es un mineral, que me habían dicho la otra vez. Se ve celeste, turquesa. Muy copado. Pero leí algo de un alga que habita en el río, que se propaga con muchísima facilidad. Y que, como que, si te metes en el río o algo, se te queda pegado en el calzado. Y si, nada, vamos después a otro río, como que somos portadores de esto, ¿entendés? Entonces no estaría bueno. Lo llevamos a otro río. Pero ahora yo digo, el alga, yo no veo algas acá, veo el agua hermosa, limpia, transparente. Bueno, pero seguramente debe estar pegada en las piedras o algo, onda. Si te metes ahí y caminas por las piedras, quizás se te queda pegado en el calzado. Y después te metes en otro río y no te bajas. Como les decía, las maderas del puente se sienten medias sueltas. Me parece que esto por ahí lo puede trabar un poco. Pero por acá se sienten sueltas. ¿Cómo va corriendo agua por ahí? Esta es la vista del puente. Un espectáculo. Por acá Luli, enloquecida con el puente. Una belleza, la verdad. Muy lindo. Un espectáculo. Comenzando el primer trekking del Chantén. Primero, el sendero hacia el mirador de los cóndores y luego haremos el de las águilas, que es un poquito más largo, pero tranqui, caminando, disfrutando. En las subidas se pone un poco bravo el asunto. Un sol intenso, está haciendo calorcito y miren esta vista, Lu durmiendo su siesta. Y ahora estamos en medio del bosquecito, yendo al mirador de los cóndores. Unas vistas tremendas allá. Nos encontramos con una niña, Lu que está durmiendo. Una ternura. No, no es un trekking tan exigido. Nosotros estamos fuera de estado nada más. Ella dice que no es exigido porque no la lleva la Luli. Ah, claro. Solo la llevo la moche con las provisiones. Así que bueno, y más o menos son 30 minutos hasta los cóndores. Y podemos volver y agarrar otro camino para unos 45 minutos en el de las águilas. Así que vamos a ver por qué nos encontramos. Fuimos al mirador de los cóndores, pero no tuvimos la posibilidad de ver ninguna volando. Así que volvimos a la bifurcación. Y ahora estamos yendo al mirador de las águilas. Ay, allá hay un cóndor. Ay, estuvimos tan cerca ahí. Qué lindo. Les cuento que no nos podíamos quedar tanto tiempo porque Lu estaba durmiendo en su mochi. Guau. No, 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 no. Y estoy emocionada. Y yo me voy a salir. Así de eso vamos a ir caminando. Qué bellos. Acabo de decir que no. No, y ellos vienen acá a los cámaros. Qué lindo. Y bueno, así que ahora estamos apreciando. Bueno, después de semejante espectáculo, seguimos al sendero para ver las aiglas, pero no hay vacas. ¿Cómo hace la vaca, Lu? Allá hay más vacas, Lu. Ahí viene de frente, mirá, del otro lado, Lu, a la izquierda. Si se acercan, no tiene ningún drama. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acá si que no vemos ni un águila. Generalmente anidan ahí, no voy a decir que están ahí entre las rocas, fíjate bueno este porque a veces le damos un huevo de ají Es muy difícil, cruzamos una vaca, ¿cómo hace lavanda? Ay, viste que también cruzamos un cóndor, ¿cómo hace el cóndor? ¿Cómo, abuela? Finalizamos el primer trekking del Chaltén, pero vamos por más, queremos más trekking, más vistas impresionantes como estas Así que nos vemos en el próximo video de Un Sueño Familia Viajera Chau, chau 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 Gracias por ver el video.